dos mil años más tarde hola sean bienvenidos a mi canal cocinando con amor recetas en esta noche de hoy vamos a preparar un delicioso y rico batido que necesitamos para este batido media papaya madura un mano de perejil liso tres cucharadas de linaza medio vaso de agua entonces vamos a reemplazar la cena por este delicioso y nutritivo batido de papaya con perejil y linaza el perejil la va muy bien y luego lo pasamos por un poquito de vinagre le damos una buena lava porque a veces trae babusita bichito y es mejor lavar todo muy bien vamos a agregar un chorrito de vinagre que tenemos el perejil en vinagre con agua vamos a pelar la papaya espero que este batido les guste y lo hagan es muy bueno este batido sirve mucho para el colo ayuda a desinflamar el colo para la gente que sufre de colo irritado es súper beneficioso este batido vamos a agregar la papaya sin trocito para agregarla a la licuadora listo ya tenemos la papaya lista vamos a ajuagar muy bien el perejil para sacarle el vinagre el agua vamos agregando los trocitos de papaya agregamos el manojo de perejil agregamos las tres cucharadas de linaza bueno y así nos quedó nuestro batido de papaya con linaza espero que este batido les haya gustado y lo hagan, nos vemos en una próxima receta, bye bye justo entonces por pura coincidencia y Gracias por ver el video.